En el brutal asesinato del arquitecto Sergio Juárez, Concepción vive horas de conmoción, donde el reclamo de justicia fue el denominador común en todas las manifestaciones públicas de los vecinos, amigos y familiares. El último adiós se produjo en una conocida casa velatoria de la Perla del Sur. Abrazos, llantos y palabras de reconocimiento hacia quien consideraban un hombre de bien. Con el fondo de canciones de León Gieco, muchos recordaron al arquitecto ultimado de un balazo el viernes por la tarde mientras intentaba salvar a una mujer víctima de un asalto. Yo sé que no van a alcanzar las palabras que hoy tengo para vos. Vestos lagunas en el tesoro, Checho, tira. De manera espontánea, la gente necesitaba expresarse y comenzó a marchar por el centro de la ciudad. Hicieron un alto en la comisaría y allí reclamaron justicia. ¡Justicia! 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 Luego llegaron a tribunales con la presencia de la viuda del arquitecto, acompañada por sus hijos, doblegada por el dolor. Desde ese pesar indudable por la pérdida de su marido, ella agradeció el respaldo de la gente en el peor momento de la vida de su familia. Él no tenía maldad, él no tenía maldad y se ha ido feliz porque se ha ido a correr, a hacer su actividad que siempre hacía. Gracias, gracias a todos, de corazón gracias, gracias, porque esto de que nos acompaña nos da tanta fortaleza. A mi hijo, mi hijo que está viniendo del exterior, que tanto anhelaban encontrarse con su papá. Dios, no tienen que encontrar un cajón. La justicia tuvo que actuar rápidamente ante la conmoción popular. La Fiscalía Penal tiene una primera versión de lo ocurrido a la vera de la Ruta Nacional 65. Ellos venían regresando, caminando junto a Rodolfo Cásen, en el momento en que advierten por los gritos de una de las víctimas que le habían sustraído la bicicleta. Entonces ellos giran hacia donde venían los gritos y bueno, en esa oportunidad ya llegan cerca de ellos, estos sujetos, uno de los cuales saca un arma y le dispara. En sí, digamos, no habría más que una intervención como testigo del hecho, cuando son advertidos por los gritos de la jovencita a quien habían sustraído una bicicleta. Y en esa oportunidad giran para ver hacia ese lugar y bueno, en ese momento son sorprendidos ya cuando habían avanzado hacia ellos, estas personas, y bueno, uno de ellos, el que saca el arma y dispara. La toma de testimonios de los testigos presenciales fue fundamental. Rodolfo Cásen, periodista del diario La Gaceta y amigo personal de la víctima, estaban con él en el momento del hecho. Su relato es descarnado. Todo fue cuestión de segundo, de, no sé yo, de venir trotando, venir trotando y caminando y de repente un grito, un pedido de auxilio, un alboroto, detrás de nosotros, a unos 50 metros. Y enseguida ya una moto que, yo advertí solamente una moto, que venía con dos muchachos, no sé, creo que eran dos hombres. Uno que cargaba una bicicleta y que ya en huida, en plena huida, al llegar a la altura de nosotros, el de atrás sacó una pistola y nos disparó. Por otra parte, en la mañana del domingo 13 de junio, se ha realizado una audiencia de requerimiento del fiscal Miguel Varela, a cargo de la Unidad de Investigación en Delitos contra la Integridad Física del Centro Judicial de Concepción. El objetivo del pedido ha sido formalizar la detención, formular cargos y requerir medidas de coerción contra Alexis Díaz, de 18 años, y Maximiliano Villafaña, de 28 años, en el marco de la investigación por el crimen de Sergio Juárez, de 54 años, ocurrida, como lo decíamos, en la tarde del viernes pasado en la Ruta Nacional 65, en la ciudad de Concepción. Por su parte, en la tarde del sábado, en otra audiencia, el juez interviniente aceptó los pedidos del fiscal Varela respecto del menor de 17 años, 6 meses de internación en el Instituto de Menores General Roca, y de Armando Guerrero, de 22 años, 3 meses de prisión preventiva, mientras avanza la pesquisa. Habían cometido también un intento de robo a un camionero que estaba estacionado en la zona de la Avenida Bicentenario, por las características de las personas que actuaron en este hecho anterior y los vehículos en que se movilizaban, tenemos la posibilidad de vincularlos al hecho atento a esas características. Si se logra ya vincular con la prueba que estamos recabando, ya será motivo también de que se le formen los cargos correspondientes a estas personas.